Vamos a hablar de un tema lamentable en nuestro país y se trata de las desapariciones de las fosas clandestinas. En lo que va del sexenio se han encontrado 2.863 fosas clandestinas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta cruda realidad afecta a madres buscadoras como Ana Laura, cuya historia de dolor ilustra el panorama de violencia que vive nuestro país. Vean nada más. Jesús Matamoros Velázquez desapareció el 16 de octubre de 2022 en Zaragoza, Calimaya. Su madre, Ana Laura Velázquez, no dejó de buscarlo. Lo encontró hace 15 días entre los restos exhumados en una fosa clandestina en Tenango del Valle. El suelo de ese salón de fiestas se extrajeron 42 paquetes con restos de 11 hombres y una mujer, que fueron hallados después de que las autoridades detuvieron a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Tenancingo. Él estuvo en el ejército. Ese año era su baño de descanso, se puede decir. Su meta era seguir trabajando, pero le cortaron la vida de 27 años. Y no solo a él, a mí también. Nos mataron en vida. La fiscalía me lo entregue el día 8 de septiembre para sepultarlo. En la búsqueda, Ana Laura conoció a las familias de Carlos Malváez, Rodríguez Eliezer, Samuel Mendoza, todos desaparecidos en Calimaya y sepultados en la misma fosa y cuyos restos comenzaron a entregar. Jesús regresará a casa el 8 de septiembre, día que cumplía 28 años. Ese día Dios me lo mandó y ese día yo lo entrego. Yo exijo justicia. Sé que nada me va a regresar a mi hijo, pero sí que se haga justicia y no solo por el mío, sino por todos los que están ahí. Porque dejaron hijos, esposas, hermanas, padres, con un gran dolor. Que el gobierno ponga mano dura para que eso ya no siga sucediendo. Para Imagen, Dalila Ramírez. Jesús desapareció en octubre de 2022. Hace 11 meses ya. Ahora Ana Laura finalmente podrá despedirlo. Ya tendrá un lugar donde recordarlo. Algo que muchas familias no pueden. Tantos días de espera y finalmente hay para ella una certeza. Así de dura es la realidad. De miles de desaparecidos, de desaparecidos y de sus familias. Junto a Jesús había otras 11 personas. ¿Quiénes son ellos? Ojalá que pronto lo sepamos. Ojalá que pronto sus familias tengan una respuesta.